Yo estoy listo por acá, entonces. Dejo el micrófono en silencio y cuando tú me des el pase. Lo puse en vivo ya. Ok. Porque ayer hicimos un, o sea, me damos un privado y no puse a la hora el, abre y se venció el link. Ok, ok. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez, de parte de Fournier Networking. Hoy tendremos el webinar de Microtech, soluciones para Waze. Si nos escuchan, nos pueden dar un feedback y nos escriben desde donde nos escuchan. Buenos días, David. Buenos días, José Ricardo. Kevin Julio desde Venezuela y Ángel, desde Panamá. Le estoy dejando mi correo en el chat. Cualquier pregunta nos pueden escribir. En franklin.at4netonline.com Cualquier pregunta para el entrenador para Luis, también lo pueden colocar aquí en el chat y se le contestará al final. Buenos días, Kevin desde Venezuela y José desde Costa Rica. Demos unos par de minutos para que lleguen más personas y comenzamos. El 2011.at4net.com ¿Qué pasa? Oh, bueno. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, sin duda. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Hoy se trata de soluciones para WIS, de la marca Microtech. Me presento brevemente. Mi nombre es Luis Aguilar. Yo tengo más de 17 años trabajando en telecomunicaciones, múltiples marcas y tecnologías. Soy consultor certificado y trainer Microtech y voy a estar hoy dándoles el webinar. Vamos a hablar de Microtech. Microtech RouterOS es el sistema operativo y software del router más versátil del mercado. Normalmente hacemos referencia a Microtech y utilizamos la palabra router, pero realmente es un equipo multipropósito, que es mucho más allá de un router. Y vamos a ver parte de esas bondades que ofrece la marca durante este webinar. El hardware de Microtech se llama Router Board. Por eso es que en los equipos, cuando vemos la sigla, normalmente está acompañado de RB. Bueno, RB es la abreviatura de Router Board. En lo que respecta a wireless, Microtech posee funcionalidades para la gestión de conexiones inalámbricas basadas en protocolo IEEE 802.11. Mencionamos acá las más importantes. Microtech nos permite configurar nuestros equipos como punto de acceso, lo que se conoce como AP, como cliente inalámbrico, lo que se conoce como Station o CP, para conexiones indoor y outdoor. Nos permite realizar conexiones Bridge, conexiones transparentes de extremo a extremo, punto a punto y punto multipunto. Nos permite configurar puntos de acceso virtual, es decir, en un AP físico tener múltiples SSID. Nos permite también trabajar como repetidor, como mesh, utilizar encriptación web WPA y WPA2, tener listas de control de acceso para restringir la conectividad wireless o limitarla por horario, por nivel de señal, entre otras funciones. También posee protocolos propietarios basados en TDMA, no se llama N-Stream y el otro se llama N-Stream, versión 2 que se conoce popularmente como NB2. Y también aplicaciones del hotspot o portal cautivo. Dependiendo del hardware, nos va a permitir trabajar en las variantes A, B y G. Las variantes son la letra que acompaña el 802.11. También las variantes N y AC del estándar. Para trabajar en lo que son bandas de uso libre, bandas que no requieren permisología por parte del ente regulador de las telecomunicaciones en cualquiera de los países donde se encuentran ustedes. Son bandas de 2.4 y 5 GHz. Y recientemente también Microt incorporó al portafolio equipos que trabajan en el estándar 802.11 AD para la banda de 60 GHz. Como les mencioné, posee un protocolo propietario TDMA de nombre N-Stream versión 2 o NB2. Bajo ambos protocolos, es decir, 802.11 o NB2, podemos establecer enlaces punto a punto, se abrevia PTP y punto a multipunto, para el transporte de datos y acceso a Internet. 802.11 y TDMA está basado en una comunicación inalámbrica. Entonces aquí hablamos del concepto de radioenlace. Es el que se establece para transmitir y recibir datos a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas, esta señal, no transita por ningún sistema físico conductor. Esta señal no está viajando en un cable coaxial, en una guía de ondas, sino que el medio de transmisión es el espacio libre, es el aire. Este espacio libre transporta señales que aunque son invisibles para los humanos, son invisibles para nosotros, existen y de hecho pueden interferir y ser interferidas. Y esto ocasionar que la señal y el funcionamiento del enlace se degrade. De esto vamos a hablar durante el webinar. Es indispensable conocer los fundamentos de radiofrecuencia para que nuestros enlaces puedan tener la máxima capacidad y disponibilidad. De lo contrario, sería como tomar un auto y conducir en la autopista sin haber recibido previamente clases de manejo. Entonces nosotros siempre hacemos énfasis en que es importante conocer los conceptos para realmente entender en qué escenarios aplica utilizar un equipo o aplica utilizar otro y qué configuraciones aplicarles para lograr lo que queremos. ¿Qué queremos todo? Bueno, la máxima capacidad y la máxima disponibilidad. Un enlace estable que nos permita transportar muchos megas. Eso es lo que todos deseamos. Acá tenemos la figura que nos muestra lo que les mencioné, los dos tipos de configuraciones que yo pudiese tener en un radioenlace con microtip. Un enlace punto a punto y un enlace punto multipunto. Si nosotros somos un proveedor de servicio de internet inalámbrico, lo que se conoce como un WIS, un WISP, típicamente utilizamos un enlace punto a punto para interconectar nodos o puntos de repetición. Estos enlaces reciben el nombre de troncales o backhaul. Típicamente son los enlaces que necesitan la mayor capacidad y disponibilidad. Por otro lado, los enlaces punto multipunto son utilizados para ofrecer el servicio a los clientes. Este tipo de enlaces se conoce como enlace última milla. No obstante, si un cliente desea alta capacidad, nosotros por conveniencia también lo pudiésemos atender, por supuesto, con un enlace punto a punto. Acá tenemos un diagrama típico de lo que pudiese ser la topología de un WISP. Voy a hacer acá algunas anotaciones. Aquí estoy resaltando lo que serían los enlaces troncales o backhaul. Fíjense que son enlaces para interconectar mi core, mi oficina principal, con los nodos. Estos enlaces, por razones obvias, necesitamos que sean de la mayor capacidad y disponibilidad posible. Por otro lado, tenemos acá, también lo resalto, los enlaces última milla, que pudiesen ser, como les mencioné, punto a punto o punto multipunto, para llevar el servicio hacia el cliente. Acá no necesito la misma capacidad que en los enlaces troncales, pero sí necesito disponibilidad, porque lo más importante en un negocio de WISP, por supuesto, es el servicio que se le ofrece al cliente. ¿Qué elementos tiene un radio? Bueno, un radio tiene múltiples elementos. Nosotros acá lo vamos a simplificar mencionando los bloques más importantes. Hablamos de el transmisor, el receptor, recuérdense que todo radio transmite y recibe, la línea de transmisión y la antena o las antenas, dependiendo del modelo de radio. ¿Qué hace un transmisor? Bueno, genera una señal de microondas a una frecuencia y potencia determinada, frecuencia y potencia que nosotros configuramos en el equipo, vamos a ver más adelante dónde se configuran esos parámetros, con una modulación acorde a la capacidad requerida. La señal es inyectada en la línea de transmisión, que normalmente es un cable coaxial, si ese cable coaxial es bien corto, se conoce como pigtail, y esa señal, bueno, se inyecta hasta la antena, que es la que propaga la señal en el espacio libre. La antena del receptor, que debe apuntar a la del emisor, recibe la energía de la señal y la pasa a la línea de transmisión que conecta con el radio receptor, demodula y procesa para interpretar la información. Entonces, tenemos dos procesos bien claros. Cuando transmito, agarro la información que está digital, esa información binaria, la valido que no tenga errores, hago un mapeo en el diagrama de constelación, la modulo, es decir, adapto esa señal digital a un medio analógico para que se pueda transmitir en el aire. Y se transporta. Cuando recibo el proceso contrario, recibo esa señal analógica, la demodulo, es decir, la llevo nuevamente a unos y ceros, hago el mapeo en el diagrama de constelación, detecto y corrijo errores, si los hubiese, y finalmente, los datos binarios que transmití, los recibí. Acá en esta imagen vemos dos procesos separados, transmisión y recepción, pero recuerden que todo radio hace las dos cosas, transmite y recibe. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un radio con antena externa. Este equipo, que se ve en la imagen, es un equipo net metal. Vamos a resaltar acá, esto que está acá es el radio, con los elementos que ya le mencioné, modulador, demodulador. Estos son los puertos de RF, los puertos de radiofrecuencia, que utilizo para hacer la interconexión mediante un PICTEL, un cable coaxial, o dos cables coaxiales en este caso, hacia la antena. Este equipo, ¿por qué tiene dos puertos de RF? Porque, gracias a la antena, yo propago una señal, por ejemplo, de forma vertical, y propago otra señal de forma horizontal. Entonces, son dos señales que se están propagando en el aire. Estos equipos, cuando tienen dos puertos de RF y propagan dos señales, se conocen como mismo dos por dos. También puedo tener el mismo escenario, pero con una antena integrada. Tiene los mismos elementos, pero nosotros no los vemos. La antena está, de alguna manera, integrada con el radio, pero internamente siguen estando los cables coaxiales que conectan el radio propiamente con la antena. Repito, está interno, no lo vemos, pero existe. Lo mismo ocurre con nuestros teléfonos celulares. Nuestros teléfonos celulares tienen dos, o hasta más antenas. No las vemos, pero están allí internamente, y esas antenas están conectadas mediante un pictel, bien pequeño, con la unidad o la tarjeta de radio que trae el teléfono. El primer parámetro que debemos conocer cuando nosotros queremos configurar un radioenlace se llama frecuencia, que no es otra cosa que el número de ciclos que se realiza cada segundo. De esa señal analógica se denomina con la letra F y su unidad de medida son los hercios o los hertz. Por ejemplo, pueden configurar un enlace con la frecuencia 5.180 MHz o 5,18 GHz. Eso es un valor típico que pudiésemos aplicar para configurar en nuestro radio. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un período. Voy a resaltarla por acá. Por ejemplo, en 2.4 GHz, que es una de las frecuencias que se utiliza para Wi-Fi, la longitud de onda es 12.43 centímetros. Esto pudiésemos asociarlo con, para que sea mucho más fácil su entendimiento, con el ancho de la señal. Fíjense, si comparamos dos señales, 2.4 con 5 GHz, la frecuencia más alta de las dos, que en este caso es 5 GHz, tiene una longitud de onda más corta. Entonces, frecuencias altas tienen una longitud de onda más corta. Es lo mismo, frecuencias altas tienen un ancho del haz más angosto que frecuencias bajas. Gracias a eso podemos entender esto que está en la pantalla. Mientras más larga es la longitud de onda, mayor es el alcance y mejor atraviesa los obstáculos. Es decir, frecuencias bajas, 2.4, las frecuencias que tenemos en los teléfonos celulares, 800, 900 MHz, 1800 MHz, son mejores para atravesar los obstáculos. Por eso es que podemos estar en nuestros hogares, en nuestras oficinas, rodeados de paredes, y aún así tenemos señal Wi-Fi, aún así tenemos señal móvil celular. Por otro lado, las frecuencias más altas ya no superan con tanta facilidad los obstáculos. Entonces, si tenemos Wi-Fi en, por ejemplo, 5 GHz, ya la cobertura es más reducida porque, repito, esas señales no atraviesan con tanta facilidad los obstáculos. Por eso es que nuestros radioenlaces para exteriores que tenemos operando en 5 GHz, debemos garantizar lo que se conoce como línea de vista. No puede haber, no debe haber una obstrucción que interrumpe esa línea de vista porque el enlace no va a funcionar bien o simplemente, en algunos casos, ni siquiera se va a poder realizar la interconexión. Entonces, cuando las frecuencias son más altas, como la longitud de onda es más corta, el ancho del haz es más pequeño, debo tomar en cuenta factores como, por ejemplo, la lluvia. Pensemos en un caso típico, los servicios de televisión satelital. En la mayoría de los países donde están ustedes, seguramente tienen operadores satelitales como DirecTV. DirecTV funciona en la banda de 12 GHz. ¿Qué ocurre típicamente cuando llueve? Bueno, que el servicio se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Porque el ancho del haz es tan pequeño que es equivalente al área que genera una gota de lluvia. Por eso es que se interrumpe la señal. Entonces, pensemos en eso. Longitud de onda corta, ancho del haz más angosto. Y la lluvia me puede afectar. ¿Qué otra cosa debemos conocer? Bueno, la unidad de potencia. Nosotros en radioenlaces siempre estamos hablando de decibeles. ¿Cuánto es la señal? No, menos 50 dB. ¿Con cuánto estás transmitiendo? No, con 25 dB. Esa unidad de decibeles realmente proviene de una escala logarítmica que se utiliza para manejar de una forma más sencilla las operaciones aritméticas. Porque realmente la unidad de energía que manejan los radios son los vatios o los milivatios. Esos son los valores del mundo real. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros transmitimos, por ejemplo, una señal con 100 milivatios, viene llegando al extremo remoto del enlace una señal tan pequeña como 0,00001 milivatios. Entonces, esos valores, sobre todo los de potencia de recepción, como son tan pequeños, de alguna manera son complejos para realizar las operaciones aritméticas. Por eso es que se diseñó esa escala logarítmica para expresar esos vatios o milivatios en decibeles. Y entonces yo puedo hacer sumas y restas sin problema. Por ejemplo, 0 dB en esta escala logarítmica es igual a un milivatios. Vamos a hablar nuevamente de los estándares. Como les mencioné cuando comenzamos, todo lo que tiene que ver con radioenlaces en MicroTi está basado en el estándar 802.11. Que trabaja principalmente en las bandas de uso libre 2.4 y 5 GHz. Estas bandas, como les mencioné, no requieren de ninguna permisología en el ente que regule las telecomunicaciones en los países donde se encuentran ustedes. No obstante, sí hay que respetar una normativa en cuanto a los canales a utilizar y la potencia a utilizar. Allí sí tenemos que respetar lo que la normativa diga. Típicamente esa normativa es muy similar en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde es un poco más estricta, son en los países en Estados Unidos y los países asociados. Hablamos de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Ahí la normativa es diferente, un poco más estricta. En cuanto al estándar TDMA, como les mencioné, MicroTi tiene su propia versión que se llama NB2. TDMA es Time Division Multiple Access. Es una técnica que distribuye las unidades de información en ranuras o slots alternas de tiempo. Vamos a ver un ejemplo en unos minutos. Como les mencioné, las bandas no licenciadas o de uso libre no requieren de permisología, pero sí debo, repito, estar pendiente con los canales a utilizar, los canales a configurar para estar apegado a la norma y la potencia máxima a aplicar en mis equipos. Recuerden que todos esos valores son configurables. Acá tenemos la tabla que nos muestra la canalización en 5 GHz. Entonces, todos estos recuadros que estoy resaltando en la presentación son los canales o las posibles frecuencias que yo pudiese configurar en mi equipo. Por ejemplo, el canal 36 es equivalente, vamos a resaltarlo por acá, 5.180 MHz. Entonces tengo múltiples canales, pero, repito, dependiendo del país donde me encuentre, la normativa me permitirá usar un grupo u otro. Y a su vez, cada grupo, que acá está nombrado como 1i1, 1i2, 1i2 extendido y 1i3, cada grupo tiene una potencia máxima a utilizar según la normativa. Hablemos de las frecuencias soportadas según el hardware, según nuestro hardware, según nuestro router board, según el modelo de radio que tengamos. Si nuestro equipo tiene un chipset ateros, típicamente, si la tarjeta es para 2.4 o 2 GHz, puede trabajar o soportar frecuencias que va desde 2.192 hasta 2.539, en algunos casos. En otros modelos de tarjeta, va desde 2.312 hasta 2.732. En cuanto a 5 GHz, típicamente, soporta desde 4.920 hasta 6.100. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que, fíjense que este rango, por ejemplo, si hablamos de 5 GHz, es lo más amplio que los valores que tenemos en la canalización, que parte en 5.170 y termina en 5.925. Entonces, los equipos nos permiten, en algunos casos, usar canales que están fuera de la normativa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con su utilización. Vamos a hablar de los tipos de enlaces que podemos configurar. Yo les mencioné que, básicamente, son dos configuraciones posibles. Punto a punto y punto multipunto. Ahora bien, dependiendo de la licencia que tenga mi equipo, yo puedo trabajar en una configuración o en otra. Por ejemplo, si yo quiero establecer un enlace punto a punto, mi equipo debe configurarse como Bridge o AP Bridge. Y el otro equipo, el otro extremo, como estación Bridge. Ahora bien, para que mi equipo se pueda configurar como Bridge, necesito como mínimo una licencia a nivel 3. Y para configurarlo como AP Bridge, como mínimo una licencia a nivel 4. Para estación Bridge, necesito como mínimo que mi equipo tenga licencia a nivel 3. En resumen, si quiero establecer un enlace punto a punto, con que ambos equipos tengan licencia a nivel 3, es suficiente. Pero, si quiero trabajar con punto multipunto, el AP, el Access Point de esa topología, debe obligatoriamente tener licencia a nivel 4. Las estaciones pueden tener sin problema licencia a nivel 3. Entonces, deben estar pendientes que el equipo que ustedes van a configurar como Access Point, como AP, tenga la licencia a nivel 4. Hay dos formas de obtener esa licencia. La forma normal, por llamarlo de alguna manera, es que compro el equipo y ya viene con esa licencia. Pero, ¿qué pasa? Si tengo un equipo nivel 3 y lo quiero convertir en Access Point de un sistema punto-multipunto, puedo comprar la licencia a nivel 4 y cargársela al equipo. Eso también es válido. ¿Dónde configuro el modo en que voy a trabajar? Bueno, menú wireless, pestaña WIF interface, le doy doble clic a WLAN, y donde dice modo, defino si mi equipo va a ser Bridge, AP Bridge o Station Bridge. Ya, recuerden lo de la licencia. Si mi equipo no tiene la licencia a nivel 4 y yo selecciono AP Bridge, cuando le dé a aplicar, me va a dar un error y me va a decir que mi equipo no cuenta con la licencia necesaria. La frecuencia, ¿dónde la configuro? En la misma sección, menú wireless, pestaña WIF interface, doble clic a la WLAN, y en el campo frecuencia, bueno, selecciono en la lista la frecuencia con que deseo trabajar. Es obligatorio prácticamente que nosotros antes de seleccionar la frecuencia hagamos un análisis de espectro, el propio radio tiene herramientas para hacerlo, y validemos que la frecuencia que vamos a utilizar no esté en uso por otro enlace vecino. Si no, vamos a tener interferencia, vamos a afectar al vecino y también nosotros vamos a vernos afectados. Ahora bien, cuando vamos a configurar la frecuencia en la estación, el paso anterior fue la configuración de la frecuencia en el AP. Cuando vamos a configurar la frecuencia en la estación, el campo más importante es ese que está resaltado en la pantalla, que se llama ScanList. En ese campo, ¿qué debo colocar yo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que el access point tiene la frecuencia configurada con el valor 5510. Bueno, ¿qué coloco yo? En mi primera ventanita del ScanList coloco ese valor, 5510. Ahora bien, ¿qué pasa si se cambia de frecuencia en el AP? Porque bueno, se determinó que hay interferencia y se hizo un cambio. Para nosotros garantizar que las estaciones se conecten automáticamente, es recomendable que yo siempre tenga una segunda ventanita desplegada donde coloco un rango abierto, por ejemplo, de 4900 a 6000. ¿Qué garantizo con eso? Que si el equipo no se puede conectar a un AP con esta frecuencia, él se va a conectar a un AP que esté dentro de este rango. Entonces siempre es recomendable que tengamos ese rango abierto en el ScanList de nuestras estaciones. Con eso garantizamos, repito, la reconexión si se genera algún cambio de frecuencia en el AP. Vamos a ver cómo funciona el 802.11 en lo que se conoce como acceso al medio. ¿Cómo es ese protocolo, esos pasos previos antes de que se envíe información? En 802.11 las estaciones cuando quieren comunicarse con el AP antes de hacer cualquier cosa lo primero que van a hacer es escuchar el medio. ¿Qué es escuchar? Bueno, validar que no exista otra frecuencia en el mismo valor donde están configurados ellos que esté enviando información en ese momento. Pensemos en una escuela. Estamos en la escuela, echemos el tiempo atrás y piensen en sus tiempos de escuela. Ustedes antes de levantar la mano y decirle a la maestra que quieren hablar lo lógico es que escuchemos primero si hay algún compañero que en ese momento está hablando nosotros no lo vamos a interrumpir. Así funciona 802.11 primero se escucha si no hay nadie hablando entonces yo pido el derecho de palabra y finalmente el AP es el que aprueba ese proceso de comunicación y luego de cumplidos todos esos pasos es que realmente empieza el intercambio de información. Veámoslo con esta animación. Escucho y luego es que transmito. así funciona 802.11 de hecho así funciona actualmente el wifi que todos utilizamos así funciona pero ¿qué pasa? en exteriores este protocolo cuando tenemos enlaces puntos multipuntos tiene una debilidad ¿cuál es la debilidad? lo que se conoce como nodo oculto que es el nodo oculto que voy a hacer un dibujo acá que va a permitir entender esto más fácil imagínense que acá está una montaña acá arriba está el AP y por acá hay un edificio acá está una estación acá hay un edificio y acá está otra estación ¿qué pasa? ambas estaciones tienen línea de vista contra la P pero entre ellas no hay línea de vista porque hay una montaña de por medio ¿qué puede ocurrir? que cuando esta estación envía su señal pidiendo el hecho de palabra es posible que esa señal colisione con este proceso de comunicación ¿por qué? porque ya cuando escucha como no hay línea de vista no se da cuenta que ya esta estación está hablando entonces eso se llama problema del nodo oculto eso ocurre de hecho en wifi y bueno es inevitable hay colisiones pero de alguna manera vivimos con eso entonces en enlaces para exteriores como esto es muy normal que pase ustedes que trabajan en WISP que conocen cómo funciona un WISP saben que lo normal es que las estaciones no tengan línea de vista entre ellas lo normal es que tengan línea de vista contra la P entonces para evitar ese problema del nodo oculto se empezó a trabajar con TDMA ya vamos a explicarle cómo funciona repito si yo quiero configurar mis equipos para un enlace indoor por ejemplo para wifi entonces bueno el protocolo a seleccionar es 802.11 donde lo selecciono menú wireless doble clic a la WLAN donde dice wireless protocol ahí lo selecciono pero si mi enlace es en exteriores los enlaces que utilizo en el WISP para darle servicio a mis clientes y es punto multipunto no se recomienda utilizar 802.11 por lo que ya vimos problema del nodo oculto que voy a utilizar NV2 ¿cómo funciona el NV2? observen la animación ya yo no pido el derecho de palabra sino que todas las estaciones van a tener su momento para hablar volvamos nuevamente al ejemplo de la escuela ya Pedrito no va a levantar la mano para hablar sino que la maestra va a ir preguntándole a cada estudiante uno por uno en orden dándole la oportunidad que todos participen en la clase así funciona TDMA donde yo selecciono TDMA en mi radio nuevamente el protocolo selecciono NV2 eso es el protocolo TDMA propietario de Microtech se recomienda utilizar en enlaces punto multipunto en exteriores para evitar el problema del nodo oculto este protocolo nos va a permitir mejorar el trópo y la latencia en redes punto multipunto y como les mencioné genera múltiples slots de tiempo por ciclo de transmisión y los mismos son asignados a cada cliente al principio de cada transmisión cada cliente solo transmite en su propio slot de tiempo vamos a hablar del espectro es elemento invisible para nosotros pero fundamental para el radio nosotros hablamos de analizador de espectro hablamos del espectro hablamos de la máscara de transmisión son muchos términos que normalmente se escuchan y a veces no tenemos claro realmente lo que es bueno el espectro de una señal es el conjunto de frecuencias que la constituyen la forma de representar gráficamente el espectro es asignando el valor de la frecuencia al eje de las axisas lo que se conoce como eje x y dibujando la amplitud de los mismos en el eje ordenada el eje y entonces voy a dibujar frecuencias y nivel de señal cuando hablamos de amplitud no es otra cosa que el nivel de señal si mi señal valga la redundancia tiene un nivel de menos 50 bueno esa es su amplitud la máscara de transmisión ocupará un determinado ancho en el espectro según la configuración que apliquemos nosotros en el radio en el campo que se llama channel width esto es una máscara de transmisión aquí quiero resaltar dos cosas bien importantes la primera este valor es la amplitud por ejemplo menos 50 menos 50 dbm mientras estemos más cercano a cero vamos a poner cero por acá arriba nuestra señal tiene mayor nivel entonces menos 40 tiene mayor nivel que menos 50 y menos 30 a su vez que menos 40 y menos 90 por mucho más bajo entonces eso es la amplitud de nuestra señal lo que se conoce como psd densidad espectral de potencia eso es nuestro nivel de señal el ancho del canal configurado es este ancho que está en la parte superior de esta gráfica esto es el ancho del canal por ejemplo 20 MHz pero fíjense que la señal generada no es un rectángulo no es 20 MHz así como lo estoy rayando en la presentación sino que se le generan unas bandas laterales que estoy resaltando todas las señales tienen este comportamiento o sea tenemos que tener mucho cuidado porque cuando seleccionamos 20 MHz realmente no estamos ocupando 20 MHz en el espectro pudiésemos ocupar hasta 60 20 aquí 20 aquí y 20 aquí entonces tenemos que tener repito mucho cuidado porque nuestras señales si no entendemos esto vamos a generar interferencia y vamos a ser nosotros interferidos entonces los canales contiguos ¿qué es contiguo? un canal que está uno al lado del otro no son así a pesar de que mucha literatura en Google a veces nos dibujan los canales como rectángulos esto es mentira esto no es así es así entonces si tenemos dos canales que están uno al lado del otro va a haber una buena porción de ellos que va a generar interferencia esto vamos a hablar más allá mucho cuidado con la selección de canales ¿qué podemos hacer nosotros también en la configuración de nuestro radio? por defecto los canales del estándar son de 20 MHz pero nosotros podemos configurar canales más anchos que no es otra cosa que la suma de varios canales de 20 entonces si nosotros queremos utilizar un canal de 40 MHz lo que realmente hace el radio es que coloca dos canales de 20 uno al lado del otro y es lo que se conoce como un bondi de canales acá lo podemos ver mejor 20 MHz y al lado tenemos en color amarillo un canal de 40 que no es otra cosa que dos canales de 20 uno al lado del otro ahora bien otro aspecto que deben entender que es muy importante cuando yo paso de un canal de 20 a un canal de 40 pierdo 3 dB de señal y cuando paso de 40 a 1 de 80 pierdo también vamos a tratar de dibujar 1 de 80 por acá también 3 dB de señal esos 3 dB si yo los llevo a vatios significan la mitad de la potencia en vatios que quiero decir con esto que cuando yo cambio de canal y pongo un canal más ancho pierdo potencia entonces mi enlace ya a lo mejor no va a llegar tan lejos entonces tengo que tener mucho cuidado adicionalmente ocurre lo que les mencioné si yo configuro 40 MHz ¿cuánto voy a ocupar en el espectro? bueno 40 acá quizás hasta 40 acá y 40 más por acá entonces estoy ocupando realmente ¿cuánto? 120 MHz en la locura de hecho entonces mucho cuidado con el uso o abuso de canales de 40 y 80 MHz hay escenarios donde simplemente no son posibles utilizar estos anchos porque tengo un espectro muy saturado porque estoy en la ciudad típicamente estos anchos de canal los puedo manejar en entornos rurales o suburbanos pero en las grandes ciudades quizás no porque voy a tener un enlace interferido y voy a interferir a los vecinos ¿dónde configuro el ancho del canal en mi equipo? bueno menú wireless doble clic a la WLAN donde dice channel width fíjense que tengo 20 MHz tengo esto que se llama 2040 2040 S 2040 C dependiendo de la tarjeta si es 802.11 AC entonces voy a tener 2040 80 de ancho de canal ¿qué significan esas letras? vamos a ver un ejemplo en un radio que es 802.11 AC y yo quiero trabajar en 80 MHz si yo selecciono por ejemplo mi canal como vamos a ponerlo por aquí 80 MHz con una configuración MHz E C ¿qué le estoy diciendo? yo sé que aquí tengo 4 canales de 20 por lo que les mencioné le estoy diciendo tu canal principal va a estar ubicado aquí vas a tener un canal secundario hacia la izquierda y dos canales secundarios hacia la derecha eso es lo que significan estas letras entonces Microtech es el único radio del mercado que me permite escoger o decidir dónde colocar el canal central y dónde colocar los canales secundarios ningún otro radio tiene esa bondad ¿por qué esto es importante? porque el canal central es el más importante de los cuatro según este ejemplo porque acá más allá de que viaja información de los usuarios viaja lo que se conoce como las tramas beacon que son las tramas de control del protocolo si no hay tramas beacon no hay enlace seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que tienen el enlace funcionando en determinada frecuencia 5240 por ejemplo y lo cambian a 5500 y el enlace ni siquiera se engancha ni siquiera hay conectividad ¿por qué? porque seguramente la interferencia es tan alta que no se puede establecer la comunicación de las tramas beacon y si no hay tramas beacon no hay enlace ¿cómo nosotros validamos que el espectro está libre de interferencia? bueno podemos apoyarnos con las herramientas que nos ofrece el radio por ejemplo una de ellas se llama Spectral History esta es una herramienta que la utilizo desde la consola desde New Terminal en mi Winbox con el siguiente comando Interface Wireless Spectral History selecciono un rango el cual quiero evaluar y menciono el nombre de la tarjeta de red donde voy a hacer ese análisis típicamente la WLAN1 cuando hago el análisis me muestra entonces una escala por colores donde los colores más oscuros son los rangos de frecuencias que están más libres están menos utilizados los colores más fuertes son los canales que ya están en uso por algún vecino que debería hacer yo una vez hago mi análisis bueno evaluar cuáles son los por ejemplo en azul y eso es lo que yo debería hacer ese es el uso responsable del espectro ahora bien más allá de evaluar la frecuencia yo tengo que validar que el enlace sea factible qué quiero decir yo con que sea factible bueno que yo pueda tener un enlace a la distancia que necesito y que los valores que me dé ese enlace con esa distancia estén dentro de los parámetros válidos según la información que el radio te dice en la hoja técnica lo que es el datasheet del equipo te da unos valores mínimos de señal que él tolera lo que se llama sensibilidad ese valor mínimo de señal que el radio necesita nosotros en nuestro sistema auditivo también tenemos una sensibilidad si yo empiezo a bajar el tono de voz probablemente algunos de ustedes ya no me escuchan ¿por qué ocurre esto? porque se está alcanzando el valor de sensibilidad que tienen ustedes en su oído los radio funcionan igual nosotros no podemos tener enlaces infinitos tenemos una distancia máxima y esa distancia va en función entre otros valores de la sensibilidad ¿cuáles son los pasos lógicos que yo debería aplicar para establecer un radioenlace? bueno primero saber cuántos megas necesito eso es lo fundamental yo no puedo establecer un enlace sin saber cuántos megas espero obtener del mismo no es lo mismo un enlace backhaul donde necesito 500 800 1 giga de capacidad a un enlace última milla donde a lo mejor necesito 80 megas para entregárselos a un cliente entonces sabiendo los megas yo voy a visitar esta página que se llama mssindex.com y ahí voy a ver el data rate y el equivalente al tropo necesario para satisfacer los megas del cliente ¿por qué necesito visitar esta tabla? porque esta tabla me va a decir la modulación que yo necesito aplicar y esa modulación se configura en mi radio ya vamos a ver cómo voy a buscar en la hoja técnica sí esa hoja que nadie lee bueno debemos leerla y ver los valores de sensibilidad para la modulación que vamos a utilizar paso 4 realizar el cálculo de radio enlace entonces esto es un extracto de la tabla mssindex fíjense si yo necesito por ejemplo trabajar con 40 megas pensemos que o 30 megas pensemos que tenemos un cliente que necesita megas como yo configuro mi radio bueno voy a la tabla mssindex busco un valor que me permita alcanzar esos 30 megas alguno de ustedes pudiese decir bueno listo selecciono esto porque aquí bueno 39 y 43 es mayor que 30 pero no porque estos valores que están acá se conocen como data rate ese data rate no es otra cosa que toda la información que viaja en el aire yo esa información le tengo que quitar todas las cabeceras del protocolo se acuerdan las tramas beacon que les mencioné bueno eso ocupa un espacio en el aire cuánto ocupan esas tramas del protocolo 30% entonces que hago yo multiplico el data rate por 0.7 que es lo mismo que quitarle el 30% ese si es el valor real ese valor si es el que yo debo comparar con los megas que necesito entonces por ejemplo si yo quiero 30 megas la modulación que probablemente voy a necesitar es 45 megas si le quito el 30% me dan 45 bueno eso es mayor que 30 entonces pensemos que esa es la modulación que voy a configurar en mi radio la modulación MCS7 que otra cosa debo hacer bueno buscar ese valor de modulación en la hoja técnica fíjense MCS7 y el radio me indica según su hoja técnica hey si vas a trabajar con MCS7 por favor no utilices una potencia mayor a 19 dBm porque si no puedes quemar el equipo eso casi nadie lo lee y es muy importante a veces el equipo empieza a reiniciarse deja de funcionar y nosotros pensamos que es que el equipo es malo o que no sé pensamos en un montón de variables y resulta que realmente el equipo se dañó o se quemó porque no leímos la hoja técnica la hoja técnica nos dice repito que potencia máxima utilizar de acuerdo a la modulación la hoja técnica también nos dice para la modulación MCS7 el valor mínimo de señal que necesitas es menos 75 dBm es decir que si yo hago mi cálculo teórico me da que el nivel de señal es menos 80 yo ni siquiera tengo que perder el tiempo de ir a instalar porque el enlace no es factible porque menos 80 está por debajo de menos 75 por eso es que siempre debemos hacer los cálculos donde configuro la modulación menú wireless doble clic a la WLAN selecciono un botón que dice advanced mode y luego me voy a la pestaña HT MCS aquí debo trabajar en dos secciones la que se llama support y la que se llama basic en basic voy a colocar la modulación más baja que es MSS 0 porque son la modulación que necesitan las tramas beacon para comunicarse no necesito más de eso en support aquí si voy a seleccionar las modulaciones que yo necesite en función a los megas que el cliente requiera o a los megas que yo necesito en ese enlace backhaul según el ejemplo anterior yo necesitaba la modulación MSS 7 bueno la seleccioné y también seleccioné la más baja porque porque si el enlace tiene algún tipo de intermitencia y no puedo garantizar el trabajo en esta modulación alta bueno mi enlace va a pasar a esta modulación baja mientras esa intermitencia o esa interferencia es superada veamos rápidamente entonces cómo es el cálculo de un radioenlace esto nosotros no lo tenemos que hacer a mano es simplemente para que ustedes entiendan de dónde salen estos cálculos que se realizan con los simuladores que necesito saber yo bueno potencia de transmisión que yo soy el que decido cuál es porque yo la configuro en mi equipo ganancia de la antena que yo también sé cuál es porque yo fui el que compré la antena distancia del enlace sé por qué yo puedo trazar una línea recta en google earth o google maps y validar cuánto es esa distancia de los dos puntos que voy a interconectar la frecuencia que voy a utilizar acá no tengo que ser tan exactos para efectos del cálculo da lo mismo que ponga 5.180 como que ponga 5.900 para efectos del cálculo solamente este valor no tiene que ser tan exacto la pérdida de espacio libre es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire esa fórmula utiliza una constante que es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia más 20 logaritmo de la frecuencia eso me da un valor en dB y ese valor en dB lo coloco en la fórmula general de potencia de recepción que no es otra cosa que potencia de transmisión más ganancia de las dos antenas menos la pérdida de espacio libre menos la pérdida que hay en los cables o pícteles eso me da un valor por ejemplo menos 56 este valor es el que yo voy a comparar con la sensibilidad que vimos en la hoja técnica y con el piso de ruido que es muy importante para saber si un enlace es factible o no aquí tenemos un ejemplo queremos trabajar con la modulación MSS7 según la hoja técnica la potencia máxima es 19 dB si vamos a trabajar con un enlace con SXT SQ Lite la ganancia de esa antena es 16 dB esa información la tenemos en la hoja técnica pensemos que es un enlace de 1.2 kilómetros que vamos a trabajar en esta frecuencia hago mi cálculo tal cual como ya se los expliqué y me da menos 58 dB ¿es factible? bueno según la hoja técnica si es factible porque la sensibilidad para esta modulación es menos 75 fíjense tenemos una diferencia de 16 dB entonces es factible por allí pero que otra cosa es fundamental no se les olvide el valor más importante en las comunicaciones la relación señal a ruido ¿qué es la relación señal a ruido? la diferencia que hay entre el nivel de señal que yo recibo y el piso de ruido que hay en el sitio donde voy a establecer el enlace eso tengo que medirlo en sitio con el mismo radio lo puedo hacer yo necesito que esa diferencia sea siempre superior a 30 dB o es lo recomendable para garantizar comunicaciones exitosas fíjense esta tabla nos dice la relación señal a ruido mínima que necesito para trabajar con los distintos niveles de modulación observen que para MSS7 en un canal de 20 MHz necesito como mínimo 25 dB es decir que mi señal vamos a dibujar aquí la portadora que mi señal mi valor más alto de señal debe estar separado por lo menos 25 dB del piso de ruido si no logro esto nunca voy a poder trabajar en la modulación MSS7 inclusive así no tenga interferencia entonces repito no hay secreto quieren tener comunicaciones exitosas deben estar cerca de los clientes para que tengan niveles de señal alto les mencioné que esos cálculos no hay que hacerlo a mano por ejemplo yo puedo trabajar con el simulador de microtee que lo tienen en este link que está acá microtee.com slash calculator y gracias a este simulador colocan la información de los equipos y te da el nivel de señal que es lo que a nosotros nos interesa como nosotros trabajamos en bandas libres hay mucha competencia hay muchos vecinos utilizando los mismos canales por eso es que debemos siempre hacer el análisis de espectro ya recuerden interface wireless spectral history ese es uno de ellos para seleccionar el mejor canal si no selecciona el mejor canal o por error pienso que las señales son un rectángulo y tengo dos enlaces en mi misma torre apuntando hacia el mismo sitio y uno lo configuro en el canal 36 que es 5.180 y otro lo configuro en el canal 40 que es 5.200 yo mismo me voy a generar interferencia porque las señales no son un rectángulo no son esto el piso de ruido donde lo puedo validar en el radio una vez que yo establezco el enlace en la pestaña registration fíjense que me da la relación señal a ruido es decir la diferencia que hay entre el nivel de señal y el piso de ruido esta diferencia eso es SNR yo les recomiendo que siempre estemos por encima de 30 para no tener problemas ¿qué debo monitorear? bueno la relación señal a ruido el CCQ ¿qué es el CCQ? porcentaje de tramas retransmitidas por ejemplo si yo tengo un CCQ de 40% eso significa que el 60% de mis tramas se están retransmitiendo es decir es un enlace que no está bien es como que ustedes estén hablando con un amigo con un compañero y cada vez que ustedes dicen algo el compañero le dice repite que no te escuché repite que no te entendí repite que no te escuché eso son retransmisiones nosotros debemos tratar de que nuestros enlaces tengan la menor cantidad de retransmisiones posible es decir que el CCQ siempre sea un valor lo más cercano a 100 vamos a hablar de la antena el radio por sí solo no es capaz de propagar la señal en el espacio libre necesita un elemento pasivo que se llama antena lo primero que debemos saber es que esa antena debe tener un patrón de radiación ese patrón de radiación me dice la máxima ganancia de la misma el área de cobertura que me va a generar esa antena eso es bien importante saberlo porque no es lo mismo un enlace punto a punto donde yo debo enfocar toda mi energía en el extremo del enlace que un enlace punto a multipunto donde yo quiero cubrir a lo mejor un área de 60 grados porque en esa área tengo distribuido todos mis clientes entonces son antenas diferentes puede ser el mismo radio pero la antena para cada aplicación debe ser diferente entonces esa información me la da el patrón de radiación toda antena cuando yo la compro tiene en su hoja técnica el diagrama de radiación yo debo validar también cómo es el patrón de radiación de la señal en vertical y en horizontal acuérdense que yo les mencioné que aunque físicamente parece una sola antena realmente son dos porque le están llegando dos señales de red una que se propaga vertical y otra que se propaga horizontal en algunos casos dependiendo del tipo de antena los patrones de radiación no son iguales entonces esto debo evaluarlo si me conviene o no un modelo u otro modelo de antena el patrón de radiación dependiendo del tipo de antena tiene el lóbulo principal que es el lóbulo que nos interesa porque ahí es donde se propaga la mayor cantidad de energía la que transmito y la que recibo del otro extremo pero mis antenas también tienen lóbulos secundarios que son estos saltando acá en esos lóbulos yo también transmito y recibo información también transmito y recibo señal en menor medida pero lo hago entonces yo debo entender este patrón porque quizás dependiendo del sitio donde esté determinado modelo de antena no me sirva si es un sitio con mucho ruido con muchos vecinos a mí me interesa que mi antena tenga la menor cantidad de lóbulos secundarios posible o que los lóbulos secundarios sean lo más pequeños posible porque no me interesa recibir señal por la parte de atrás de mi antena ni por los lados solo necesito concentrarme en la parte frontal de la antena entonces ahí tenemos que entender entonces el patrón de radiación ver si se adapta a lo que nosotros queremos también se está utilizando actualmente algo que se llama polarización SLAM ¿qué es la polarización SLAM? no es otra cosa que rotar la propagación de las señales en vez de propagar una en 90 y otra en en 90 grados pero una en 0 y una en 90 grados las roto para que una señal se propague en 45 y la otra en menos 45 siguen estando separadas entre ellas en 90 grados pero tienen ahora otra orientación yo tengo dos tipos de antenas típicamente omnidireccionales que propagan su señal en casi 360 grados y las direccionales o directivas que dependiendo lo que yo necesite van a tener un ángulo de apertura que puede ir desde 3 grados hasta 120 grados por ejemplo vamos a ver la información en cuanto a la ganancia de una antena este gráfico este diagrama pertenece a una antena LHG que seguro muchos de ustedes la utilizan ¿qué debo saber yo? fíjense algo bien importante esta antena tiene una ganancia de 24.5 dbi pero si ven la gráfica los 24.5 no se obtienen en todos los rangos de frecuencia en todos los valores de frecuencia sino que más o menos empiezo a tener esa ganancia desde 5.200 hasta 5.800 si yo configuro mi radio con un valor por debajo de ese rango ya la ganancia no va a ser la misma seguramente a muchos de ustedes les ha pasado tienen su enlace en 5.500 y tienen un valor de menos 50 de repente desean cambiar la frecuencia porque hay interferencia y lo pasan a 5.900 y ya su valor no es menos 50 sino es menos 70 ¿por qué es eso? bueno porque la antena no necesariamente está diseñada para trabajar en todo el rango que soporta el radio como hardware entonces mucho cuidado con eso vean siempre la hoja técnica acá tenemos el patrón de radiación de una antena MANT es una antena tipo parábola fíjense que este patrón de radiación es bien directivo es decir que esta es una antena para punto a punto es un patrón de radiación fíjense de aproximadamente 3 grados de apertura repito una antena bien directiva para enlaces punto a punto la MANT me permite hacer la rotación SLAM y pasar de una polarización tradicional vertical horizontal a 45 y menos 45 acá tenemos el patrón de radiación de una antena MANBOX esta es una antena para punto multipunto fíjense que la apertura es de 120 grados entonces me permite obtener esa zona de cobertura que yo requiero para tener muchos clientes ubicados en un área bueno menor o igual a 120 grados acá tenemos una antena QRT5 esta antena nos permite establecer enlaces punto a punto pero el ángulo de apertura es bastante amplio así que también la puedo utilizar para punto multipunto y que este equipo sea el AP vamos a hablar de router board wireless para punto a punto qué equipos puedo utilizar para AP el primero de ellos es el NetMetal es un equipo altamente recomendado que necesita el uso de antena externa pueden ver que están sus puertos de RF donde yo conecto mis PICTEL contra el modelo de antena que yo decida utilizar este equipo es muy potente tiene un CPU bien robusto que me permite manejar una gran cantidad de throughput nosotros siempre debemos evaluar las características del procesador del equipo porque no es lo mismo un enlace punto a punto que va a transportar 50 megas que uno que va a transportar 400 necesito en función de los megas mayor cantidad de procesamiento mejor capacidad de procesamiento y eso lo logro bueno entre otras cosas teniendo un buen CPU entonces este equipo altamente recomendado tenemos un equipo similar al NetMetal que es el Basebox este equipo sirve también para punto a punto o punto a multipunto dependiendo de la antena que utilices según esta gráfica fíjense estoy conectando mi Basebox a una antena sectorial tipo panel este es un diseño típico para punto o multipunto este equipo tiene un CPU menos robusto que el anterior pero sigue siendo bastante bueno sigue siendo bastante bueno fíjense que viene con licencia nivel 4 entonces puede ser AP Bridge o Bridge Bridge si es punto a punto AP Bridge si es punto a multipunto aquí se los dice soporta para trabajar como AP otro equipo que podemos utilizar ya como estación o como estación de un sistema punto a multipunto o como AP Bridge de un punto a punto es decir podemos establecer un punto a punto entre dos DIN a DISH que es este modelo que está acá fíjense que aquí la antena es integrada con el radio este es un equipo bien robusto con un CPU bien potente y ideal para enlaces medianos pudiésemos hablar de enlaces de hasta 20 kilómetros bueno se puede tener un buen rendimiento otro equipo muy popular que seguramente ya muchos de ustedes utilizan es el equipo LHG este equipo lo podemos utilizar como estación o CP de un punto multipunto o inclusive establecer un enlace punto a punto entre dos LHG fíjense que es un equipo que por su diseño tipo grilla ofrece poca resistencia al viento entonces en sitios donde hay mucho viento este equipo es recomendado tiene un CPU bastante bueno por ejemplo quiero un punto a punto para transportar 90 80 megas bueno este equipo es el recomendado acá tenemos una tabla tomada de la información que nos ofrece Microt y donde nos muestran hablando de LHG que tipo de equipo te recomiendan en función de la distancia que quieras alcanzar y pensando en trabajar en la modulación más alta fíjense si quiero alcanzar hasta 40 kilómetros ellos recomiendan el LHG XL una antena más grande si por el contrario mi enlace es menor a 12 kilómetros bueno podemos hablar del LHG 5 que es el LHG sencillo por decirlo de alguna manera para punto a punto pero si hablamos de enlaces de corta distancia también podemos trabajar con equipos SXT o Dislike aquí estamos hablando de enlaces de hasta 5 kilómetros los enlaces cortos podemos trabajar con estos equipos que son bien compactos y una instalación sumamente sencilla ahora bien si queremos buscar un equipo que es LAP de un punto multipunto ¿qué podemos utilizar? podemos utilizar el Manbox fíjense que esto es un equipo que es integrado radio integrado con la antena es una antena de 120 grados de apertura es un equipo con un muy buen CPU y voy a poder trabajar perfectamente con mi sistema punto multipunto y el equipo viene con la licencia de nivel 4 y me permite hacer una instalación bien robusta y sencilla un equipo de fácil instalación como se los mencioné la QRT como tiene una apertura cerca de 50 60 grados la puedo utilizar también como AP también tiene un CPU bien robusto este equipo puede ser perfecto si quiero tener un punto multipunto en una zona de cobertura reducida pensemos en el interior de una urbanización quiero cubrir un área a lo mejor de 500 metros bueno les recomiendo también la SXT 5A5 este equipo sirve porque tiene la licencia para ser AP de punto multipunto tiene una apertura de 90 grados uno de sus modelos así que perfectamente me puede atender una urbanización donde quiero conectar un grupo de clientes residenciales por supuesto en NetMetal este equipo tiene la licencia nivel 4 depende de la antena que yo le coloque bueno lo puedo usar para punto a punto punto a multipunto si le coloco un panel sectorial entonces perfecto el equipo me sirve como punto multipunto equipo altamente recomendado como ya les mencioné lo mismo ocurre con el Basebox como es un equipo diseñado para el uso de antena externa depende de la antena que yo le coloque bueno lo puedo utilizar perfectamente como AP en punto multipunto y hablando de antenas este equipo aunque parece el Manbox no tiene radio realmente esto es estar con un pictel y radio ese radio puede ser un Basebox puede ser un NetMetal pero también puede ser una tarjeta Microtik también nos vende las tarjetas el Case esas tarjetas que nosotros llamamos Router Board la puedo comprar e integrarla con esta antena que me ofrece 120 grados de apertura y si quiero establecer una cobertura omnidireccional también pensando en una urbanización o a lo mejor en un club en un estadio y bueno acá puedo trabajar perfectamente con este equipo que se llama Omnitik que me ofrece una cobertura de 360 grados fíjense que tiene de hecho 5 puertos de red es decir que puede ser router y radio todo integrado para un despliegue rápido repito en un estadio por ejemplo es un equipo con excelente CPU y recomendado para este tipo de aplicaciones no se recomienda utilizar antenas omnidireccionales en entornos urbanos en el centro de la ciudad no no se los recomiendo no va a ofrecer buen rendimiento porque voy a escuchar y generar ruido a los 360 grados no le recomiendo utilizar este tipo de equipos en entornos con mucha concentración de equipos con muchos vecinos allí no es recomendable en cuanto a las estaciones para el punto multipunto bueno como ya les mencioné el LHG puede ser una estación perfectamente quizás para utilizarla en esos clientes que están más alejados del punto de acceso para los clientes que están más cerca puedo utilizar un SXT en cualquiera de sus versiones es un equipo bueno ideal porque es sumamente compacto ligero no necesita una estructura tan robusta para hacer el montaje y de hecho es bien estético es decir a los clientes les gusta el equipo porque de alguna manera van a armonía con su casa por ejemplo para clientes que están en una distancia intermedia es decir que no están muy lejos pero tampoco están muy cerca los puedo atender perfectamente entonces con un Dislight este equipo tiene un montaje similar a algunos modelos de SXT pero con una ganancia superior la antena es más grande fíjense que la antena es de 21 DBI perfectamente aplicable en clientes que están a una distancia intermedia que también puedo utilizar para esos clientes que están lejos de la P bueno el LDF que es el LDF el LDF es lo que se conoce como FIDER este equipo es un radio que debo combinar con una antena tipo parábola de por ejemplo las que se utilizan en los servicios de televisión satelital yo le retiro a esta antena que a lo mejor tengo por allí en desuso le retiro el FIDER original que ella trae y le coloco el LDF ¿qué hace el LDF? propaga la señal de esta forma genera la energía en este sentido esa energía rebota de la parábola y se entonces es un equipo ideal primero porque es de bajo costo segundo me permite reutilizar esos platos satelitales que a lo mejor tengo en desuso y obtener una buena ganancia es decir me sirve para enlaces de larga distancia vamos a hablar del despliegue punto multipunto ya para ir finalizando recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat fíjense yo tengo mi AP con una sectorial de 120 grados y aquí tenemos lo que les mencioné los clientes los clientes más cercanos los puedo atender con SXT los clientes que están a una distancia intermedia por ejemplo con Dislike y los clientes más lejanos colocándoles LHG o LDF entonces eso es lo que esta gráfica nos trata de reflejar en qué escenario es conveniente utilizar un modelo de equipo u otro normalmente las antenas más grandes de mayor ganancia las debo utilizar en los clientes que están más lejos de mi punto de acceso que se recomienda para el despliegue de punto multipunto primero que nada fundamental utilizar un radio AP con los recursos necesarios CPU memoria para atender la cantidad de estaciones y su tráfico no es lo mismo atender estaciones que van a tener un tráfico de 2, 3 megas que estaciones que van a tener un tráfico de 20 a 50 megas necesito siempre más CPU y memoria si el tráfico es mayor también validar que la antena integrada o externa dependiendo del modelo de radio que hay que utilizar ofrezca la cobertura necesaria en función de la ubicación de los suscriptores siempre se recomienda coberturas menores yo les aconsejo que en vez de tener un solo AP con 120 grados de apertura si pueden utilizar dos AP de 60 grados cada uno es mejor porque eso garantiza una distribución mejor de los clientes es decir tienes menos clientes conectados a cada AP y eso ayuda al uso y de los recursos en este caso CPU y memoria otro punto importante a pesar de que cualquier radio con licencia 3 funciona como estación se recomienda seleccionar los equipos en función a la distancia hacia la AP de cada suscriptor es decir si yo tengo clientes que están a 500 metros de la AP no tiene sentido colocarles LHG por ejemplo estoy de alguna manera subutilizando un equipo que me permite atender clientes que quizás están más lejos punto 3 el éxito en un sistema punto multipunto parte por la cercanía de las estaciones ya que esto garantiza una mejor relación señal a ruido entonces ese es el secreto que ya no es secreto quieren tener comunicaciones punto multipunto exitosa traten de tener los AP más cercanos de sus clientes es decir tengan muchos nodos es mejor tener 5 6 8 10 nodos que estén más cerca de los clientes que tratar de atender a esa misma cantidad de clientes solo con dos nodos finalmente vamos a ver un ejemplo de un despliegue punto multipunto fíjense tenemos 19 clientes que los vamos a atender utilizando el protocolo NB2 con 20 MHz de ancho de canal el AP es un Manbox y los clientes son puras estaciones que tienen SXT SQ Lite 5 todos en una cobertura menor a 500 metros el escenario ideal que les mencioné todos los clientes bien cerca del AP la pregunta que nos hacemos y que vamos a responder es ¿qué capacidad pudiese alcanzar por cliente? vamos a hacer el ejercicio fíjense yo en mi radio voy a la pestaña Registration ahí tengo la estadística de todas las estaciones que están conectadas ¿qué me interesa de esta estadística? bueno la modulación que está alcanzando cada estación recuerden que esta modulación es Data Rate para llevar eso a un valor real debo multiplicarlo por 0.7 es decir quitarle el 30% y multiplicarlo por el CCQ que es el porcentaje de tramas retransmitidas en línea general como estos clientes están bien cerca de la P estos valores están muy bien ¿cómo hago el cálculo de cuánta velocidad pudiese alcanzar un cliente en el peor escenario? ¿qué es el peor escenario? todas las estaciones navegando al mismo tiempo bueno lo primero que voy a hacer es voy a mi tabla MCS index y valido la modulación que está utilizando cada cliente fíjense que estos valores que resalte acá son los que están precisamente en esta columna muy bien ¿qué hago? por ejemplo tomé uno de esos valores que es 115.5 ¿qué hago? le quito el 30% para llevarlo a throughput entonces repito 115.5 le quito el 30% lo divido entre la cantidad de estaciones y esto me da la velocidad que pudiese alcanzar cada cliente 6.25 megas pero esto es en condiciones ideales para yo saber cuál es la velocidad real esto lo voy a multiplicar por el CCQ de cada estación por ejemplo si es 63 entonces ya esto no va a ser 4.25 va a ser 4.25 por 0.83 entonces ya ese cliente va a tener menos de 4 megas no sé 3.8 3.9 megas sería su capacidad por eso es que es tan importante el CCQ y el CCQ va directamente relacionado con la calidad del enlace si tengo interferencia mi CCQ es bajo acá tenemos un resumen de las configuraciones que configuren en el AP fíjense AP Bridge como modo la banda ancho de canal la frecuencia NB2 en la pestaña Data Rate seleccioné esto que dice Configure en la pestaña HT habilité los dos puertos de RF en la pestaña HT me seleccioné para el Basic las dos modulaciones más bajas para cada cadena cada cadena es el canal 0 y el canal 1 es decir la señal que se propaga en vertical y la que se propaga en horizontal y las modulaciones que en la pestaña NB2 seleccioné una clave para darle seguridad y una longitud máxima de la celda este valor mínimo que me permite Microtik que son 10 kilómetros y una potencia ¿de dónde saqué este valor de potencia? bueno fui a la hoja técnica y vi cuál es el valor máximo recomendado para trabajar con la modulación MSS 13 en la estación que se configuró bueno en cada estación que el modo es Station Bridge fíjense lo que les mencioné coloque en el Scanlist la frecuencia actual del AP pero también coloque el rango por si hay un cambio de frecuencia en algún momento en el AP si yo decidí cambiar esta frecuencia por ejemplo por 5.420 bueno al tener este rango garantizo que la estación se conecte automáticamente y lo otro es lo mismo que se configuró en el AP fíjense las mismas configuraciones entonces esto es una configuración típica que les queda a ustedes recuerden que este webinar queda grabado es decir ustedes pueden consultarlo después con más calma acá a lo mejor yo di mucha información en corto tiempo si ustedes quieren volverlo a ver con más detenimiento lo van a poder hacer Franklin les va a compartir ese link y por supuesto nosotros quedamos atentos a los comentarios y las preguntas que quieran hacer no solo en este momento sino cuando quieran comunicarse con nosotros mañana pasado en dos semanas con cualquier duda que tenga entonces con esto damos término al webinar gracias por por su atención y bueno comenzamos con la ronda de preguntas que las pueden hacer escribiendo en el chat o bueno o hablando planteándola en vivo si que me pregunta que si microactivas está por colocar doble chip o a través si si hay algunos modelos de equipos que ya tienen la opción de de trabajar con doble con doble tarjeta doble chip wireless hay otros equipos que traen los slot PCI y tú puedes comprar las tarjetas en función al requerimiento que tengas le puedes colocar tarjetas para 5 gigahertz para 2.4 entonces puedes armar como una especie de Lego donde un equipo puede tener tres tarjetas de 5 gigahertz y bueno tienes que colocarle obviamente las antenas que necesites y todo lo demás pero si puedes hacerlo de muchas maneras es súper súper versátil y súper flexible microactivas en función a eso a esa consulta que hizo Kevin ok no tenemos más preguntas por ahora cualquier pregunta escríbanla igual la recibimos y se la envía por email entonces por ahora estamos bien muchas gracias Luis por toda tu atención vale quisiera quisiera repetir lo que les mencioné varias veces en el webinar que el éxito más allá del modelo de equipo que utilicemos por supuesto nosotros hacemos recomendaciones de qué equipo utilizar cuáles son los que tienen el CPU más potente qué tipo de antena utilizar pero nada de eso tiene sentido si no logramos que nuestros clientes que nuestros CPEs tengan buen nivel de señal si yo tengo CPEs conectados a menos 81 menos 79 esos son valores muy deficientes esos valores no me van a permitir estar lo suficientemente alejado del piso de ruido y eso va a generar comunicaciones deficientes el éxito es estar lo más cerca posible de los clientes tener muchos nuevos más cerca de los clientes y que mis valores siempre estén menos 50 menos 55 menos 60 eso me garantiza comunicaciones exitosas obviamente tomando en cuenta esto ahora sí debo pensar en el modelo de equipo que se adapte a mi escenario si quiero pasar gran cantidad de tráfico bueno necesito equipo con un CPU más potente hablamos del NetMetal por ejemplo que garantiza que esa información que ese tropo va a ser realmente bien manejado bien procesado y que eso no te va a generar intermitencias en el servicio del cliente pérdida de paquetes etcétera vean siempre la hoja técnica nosotros estamos para apoyarlos con cualquier duda que tengan sobre las características de cualquier equipo de cualquier antena la hoja técnica siempre da la información pero nosotros estamos para ayudarlos para traducir esa información que a lo mejor para ustedes no es tan fácil de entender y que sea entendible gracias así mismo bueno terminamos lo invitamos al siguiente miércoles que tendremos otro webinar estén pendiente de las publicaciones vale muchas gracias a todos por asistir que tengan feliz día feliz tarde ya dependiendo del país donde se encuentre muchas gracias a todos gracias gracias franklin